¡Gracias! ...el trabajo de Wester por izquierda y el trabajo de Calderón por derecha, para poder contener las bandas que son muy importantes... ...siempre se puede tener nuevas respuestas en temporadas antes de la... ...auntar algo cuando no... ...porque eso va a ser muy importante para... ...equilibrarse... ...es cierto, Silvato arrancó el partido... ...el torno... ¡Vamos! ...el torno... ...para lanzar el Bordón, para poner un juego la pelota... ...tocando con las cofres, media vuelta, centro... ...queñalanda... ¡Pasado cuidado! ...que tuvo sacarla, San Lorenzo se salvó... ...el santo, eh... ...que empieza a llevar... No, 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 no. 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 No, 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 no.